Sí, ustedes aquí no tienen que tener cuidado en el trabajo con los compañeros o compañeras de trabajo con los que uno trabaja. Hay que tener cuidado ustedes en el sistema que uno a día se ponen y se me pasa a ver más algo que a gente hay algo que son reservadas, no les sacan pero ni con una cuchara, una palabra de ejemplo que está en la casa y a veces uno está por quererse desahogar. Hay personas que lo engañan a ustedes, hay personas que a veces comienzan a contarle cosas de ellos, a uno como para que uno se suelta también y comienza uno a irse de boca también a contarle cosas. El detalle es ustedes que viene uno pues a dejarlo, a veces con problemas, a veces el marido desconocido, uno que ya tiene hijos adultos, ¿verdad? Y de repente ustedes pues a esa persona que uno le ha contado cosas, ustedes le andan contando cosas que uno no conoce. O sea, a los que uno le ha contado otra gente se dan cuenta. O solo llegan a la casa y ustedes agarran el teléfono y tal vez con personas, tal vez conocidas de uno, no es que sean amistades, tal vez conocidas y de vista, pues digamos, lo han visto y comienzan ustedes a decirle qué es esto y esto, qué es lo otro de esta persona. Y hay veces ustedes que uno mismo tiene la culpa de andar en boca de las demás personas. Uno mismo tiene la culpa de que hablan de los hijos de uno, por uno no ser reservado. Porque a veces uno piensa de que las personas de verdad le brindan confianza y no. Mire, por eso mejor, cuando uno tiene problema, hay que grabar un video mejor y subirlo o subirlo en las páginas que uno tenga. Pues todos modos, pues ahí le va a dar cuenta todo el mundo. Igual, porque uno si le confía una cosa a un amigo o a un compañero de trabajo, pues igual es. Igual le va a dar cuenta a todo el mundo, a estas personas que uno no conoce ni qué ni para qué. Y ese es el detalle ustedes de que... Y después uno... Y después uno queda ustedes diciendo, ¿para qué conté esto? ¿para qué conté lo otro? Hay que saber manejar nuestra boca a ustedes. Porque en serio que... Una vez por desahogarse, ustedes a veces cuenten. Manten la cuenta. Manten lo que... Las personas encantadas la vida. Ustedes de que uno le cuente lo que pasa en la casa. Yo eso he aprendido ustedes que... Hay veces como dijo una señora del Salvador que graba videos, que tiene un canal, dice ella, ustedes todos quieren saber. Dice, pero yo les voy a contar lo que yo quiero que sepan, no lo que ustedes quieren saber. Entonces así hay que hacer uno ustedes con los compañeros de trabajo. Ellos quieren saber más de la vida de uno. Ellos quieren investigarle hasta lo último de uno. Si los hijos que uno tiene es del mismo papá, que si cada uno tiene su papá. Todo eso quieren saber ustedes en serio. Y lo que pasa a ustedes que hay que refrenar mejor ustedes esta lengua. Y hay que contarle ustedes a la gente lo que uno piense que ellos quieren que sepan. No lo que ellos quieren saber. Y no lo que uno quiere que sepa. Hay que contar a media las cosas a ustedes porque está fregado hoy. Feliz y bendecido día más a ustedes. Ay, perdonen que les conté el chisme yo también. Bye, bye.